Hola Internet, les habla su amigo Fuchigole y Mario Kart 8 The Lock y sus nuevas pistas que llegan a través del DLC son excelentes y le dan una nueva vida al juego. Pero saben que hace falta el alerón chiflado. ¿Qué es el alerón chiflado? Es simplemente el mejor kart que ha salido para la franquicia. Es un kart mediano aerodinámico que parece un McLaren F1 LM y tiene decoraciones de alas en ambos lados. Tiene gran aceleración, manejo, drift y mini turbo. Durante los años de la Wii era el favorito de varios, yo incluido, y es una lástima que no se haya incluido en la octava entrega. Especialmente con tanto amor que está recibiendo últimamente, sería bueno que nos pudieran regresar este excelente kart. Después de todo, incluso aparece en Mario Kart Tour. Aunque seamos realmente sinceros, es altamente improbable que lo veamos de regreso. Ya que en Mario Kart 8 The Locks tenemos al bólido P, que es básicamente el asesor espiritual de nuestro querido alerón chiflado. Y ya lo saben, si querían saber más sobre Mario Kart 8 o tener mayor info de los videojuegos, que es aquí en Fuchigamers. ¡Gracias!